Carlos Carrasco y los indians enfrentándose a los astros este miércoles por la tarde. Vámonos a ver el juegazo que tuvo Carrasco ante Luis Balbuena. El swing y se va ponchado. Siguiente al turno es Evan Gattis. También con el swing vámonos a sentar George Springer. Una víctima más. Bueno, ¿qué les digo? Carrasco andaba prendido. Nuevamente ante Balbuena. Swing. Se va ponchado. Seis entradas, un tercio lanzadas para Carrasco. Balbuena nuevamente. ¿Por qué no? Tres ponches para él. Diez ponches repartidos por Carrasco. Los indians blanquean 2 a 0 a los astros.